Cuando empecé a charlar con Lucía Puenzo y con Luis Puenzo y Nicolás Valle, que eran los gestores del proyecto, siempre tuve la sensación de que la película podía completar un año muy interesante de Telefe como productor de cine. Esencialmente uno de los grandes años de Telefe como productor de cine. Realmente la semana pasada Telefe rompió su récord de cantidad de tickets vendidos histórico con más de 3 millones y medio de espectadores, 3.600.000 espectadores. Y siempre sentí que a la diversidad y a la ingeniería de la relación de Telefe con el cine, una película como Huacolda le podía agregar mucho. Huacolda esencialmente es un cuento de hadas, que es una versión adulta de Caperucita, donde en vez de Lobo tenés un personaje que se llama Helmut Gregor, muy misterioso, que seduce a todos, pero la película plantea en algún lugar la misma lógica que plantea Caperucita, es cómo volvés a casa después de atravesar el bosque. Y me gustaba mucho, viendo el material y que el approach de Lucía era muy parecido, de hecho Lucía trabajó estas cosas en sus dos películas anteriores, El niño Pes y XXI, entonces sentía todo el tiempo que entre una cuestión de estilo visual de los Puenzo como familia, porque el hermano Lucía fue el director de fotografía de la película, la película podía dar un universo de mucha riqueza que esencialmente iba a contribuir a una línea de cine muy diverso, de calidad, masivo, que es la que desde Telefe venimos tratando de hacer esencialmente desde El secreto de sus ojos. ¡Gracias!